Fábrica de Gal de Alcalá de Henares, Motos Made in Spain, una exposición con más de 300 auténticas joyas del coleccionismo motero. Para que nos lo cuente estamos con Juanjo Blanco, director de la exposición. Muy buenas. Hola, qué tal, buenos días. Pues sí, efectivamente, hoy se da por inaugurada dicha exposición, haciendo una mención especial, como es lógico, a Alcalá de Henares como ciudad patrimonio de la humanidad, además de ciudad motera. En el arranque de lo que es el público asistente en el futuro, vamos a ir viendo, en primer lugar, cómo es la evolución del hombre, desde el Homo Sapiens, a empezar a utilizar animales como desplazamiento. Y vamos progresando, inventamos la rueda, la utilizamos como medio lúdico de desplazamiento, etc. Después de esta visualización, llegamos a la zona audiovisual, en la cual explicamos la historia de España y la fabricación de motos made in Spain en el transcurso del siglo XX. Y aquí ya vemos, Juanjo, perdona, las primeras piezas que vamos a ver muchas más, porque la verdad que los que estáis viendo este vídeo vais a alucinar ahora y vais a querer venir. Sí, esto es como un precalentamiento, o sea, explicamos a través de imagen lo que es la moto en este país, en el siglo XX, pero tenemos una pequeña representación para calentar motores. Pues calentando motores y nos vamos a poner ya en el pitlane, en la pista de salida, porque vamos a ver un espectacular circuito de colección motera, una colección, Juanjo, única en el mundo. Sí. Una vez que hemos visto la bicicleta, otro tipo de artefactos, ya por fin se inventa el motor a explosión. Y empezamos a montar en moto, a divertirnos, a desplazarnos con ella. Una vez conseguido esto, entramos en la fase de que las industrias empiezan a fabricar motos para disfrute, para desplazamiento, para organismos oficiales, para un sinfín de utilizaciones. Y ahí tenemos todo esto. Más de 300 motos, Juanjo, auténticas joyas del coleccionismo motero, desde los inicios, o sea, con prácticamente ciclomotores, que los tenemos aquí. A ver si los podemos coger. Sí. Empezamos aquí. Estos son los inicios del motociclismo. El inicio del motociclismo de cierta producción en serie empieza en 1922, con la marca de motocicletas Patria, o la Lutetia en el 24, y la Salvador del 22. Estas son las tres unidades más antiguas que contempla esta exposición. O sea, absolutamente preguerra, solapadas con otras más económicas, más utilizables en el medio rural, y como desplazamiento, como aquel que dice, pues a las tierras a trabajar, a circundar por el pueblo, etcétera, etcétera. En ambos lados, vamos viendo, por un lado, los orígenes, y por otro lado, la evolución, el perfeccionamiento, a través de las décadas. Entre todo esto, hay una serie de marcas madrileñas. El caso de Soriano, más adelante veremos las Coffersa, la Roa, la Rondine, las motovespas que se hacían en Madrid, en el barrio de San Blas, en la calle Julián Camarillo, y vamos avanzando viendo todo tipo de motocicletas. Importante porque la exposición se llama Made in Spain por algo. Todas las motos que hay aquí están hechas en España. Efectivamente. Podemos decir con total orgullo que el 100% de prácticamente 300 motos que hay aquí son de fabricación nacional. Esto es algo único en el mundo. Museos hay muchísimos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, Italia, Alemania, pero en ningún caso nadie ha sido capaz de montar una exposición que albergue motos exclusivamente de su propio país. Aquí tenemos el hecho pionero de esta situación, motos made in Spain. Motos made in Spain, una exposición que abre hoy, abrirá durante algunos días de Navidad, que no sé si los tenemos ya decididos, pero desde luego a partir del 7 de enero estará abierta durante todo 2022. En principio, el día 22, si la agenda en general nos lo permite, es la intención de arrancar, el 22 de diciembre. Una vez hecho ese arranque, que aprovechando las fechas navideñas, se abrirá en unos días determinados, pero una vez estabilizada la apertura, se abrirá los viernes de 4 a 8 y sábados y domingos de 10 a 2 y de 4 a 8. Un museo para disfrutar los fines de semana. Me llama la atención este modelo, porque creo que es un Sidecar de Lambretta, una marca en principio británica, y no sé si esta se fabricó aquí, porque hay alguna Lambretta que es una marca que todos sabemos británica. No, bueno, perdóname que te voy a corregir, Lambretta es italiana. Lo que pasa es que los ingleses hicieron mucha utilización de esta motocicleta, sin duda debido a una película de finales de los 60 que se llama Cuadrofenia, y que la música era de un grupo de Who, y entonces era muy significativo el que iban todos con Lambretta con muchísimos retrovisores. Pero la motocicleta como tal, su origen es italiana, pero estas son Lambretta Serveta fabricadas en el País Vasco. O sea, que Lambretta, a pesar de todo lo que tenemos en el imaginario común de asociarla con Gran Bretaña, no es que sea italiana, es que además se fabricaba en el País Vasco. Sí, a ver, en los años 50-60, a través del Instituto Nacional de Industria, presidido entonces por el marquero de Suances, se inició un aperturismo industrial, después de la guerra hubo un bloqueo y no había materia prima para fabricar todo tipo de cuestiones, no solo motos, sino cualquier otro tipo de vehículo, armamento, mil historias. Y a través del INI se consigue conceder licencias de fabricación. Entonces, bajo licencia concedida por los fabricantes de fuera, se firmaba un contrato en el cual aquí se podía replicar aquello, pero con material y mano de obra nacional. Entonces, pasa lo mismo con la Vespa. La Vespa es Piaggio y aquí era Moto Vespa, fabricado en Madrid, como he dicho anteriormente. Entonces, son motos nacionales 100%. Pues aquí precisamente tenemos algunos de esos modelos de Moto Vespa, otra alambreta, fabricados en España, como nos decía Juanjo. Una vez pasado esto, porque ya estamos llegando prácticamente a los años 60, ¿qué más tenemos? Bueno, entonces ahora entramos en lo que nosotros llamamos la jaula, que es donde la industria nacional tiene un problema serio de la moto, que es cómo emerge el SEAT 600 y otros vehículos. La población va alcanzando un medio económico algo mejor y ya el planteamiento es tener un utilitario para desplazarse con la familia los fines de semana, el veraneo. Entonces, la industria nacional de la moto se ve desbancada. Conclusión, ¿qué es lo que hace? Casi por casuística descubre que la moto ya como medio de transporte no es tan necesaria, sino como medio lúdico de divertimento y deportivo. Entonces, aquí las firmas más importantes, Vultaco, Montesa, Osa, Derby, Puch, empiezan a fabricar motocicletas para uso de fuera de la ciudad, off-road. Y aquí es donde nace un segundo milagro, que es la exportación. La exportación en principio de los años 70 implica un 70% del volumen de ventas. Decenas y decenas de millares de motos se exportan a Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y otra multitud de países. Eso hace que la moto española, en esos años, consumiera multitud de campeonatos del mundo debido a la alta calidad de sus motos y a ser pioneros en el nuevo desarrollo tecnológico de lo que es una moto de campo. Hemos hablado de motos como utilitario para trabajar, pero aquí tenemos una Vultaco que, bueno, mejor que nos lo expliques tú. Sí, bueno, esta es la Vultaco Alpen. Esta moto prestó servicio de ayuda en la nieve en Andorra. Esta es una zona que nosotros la llamamos de aventura expedición. Por ejemplo, esta Vultaco azul con trineo llegó al Polo Norte. Esa otra Vultaco subió al Himalaya y aquella del depósito alto, la Matador Six Days, atravesó África, desde la ciudad del Cabo hasta Túnez. Son motos de verdaderos aventureros y valientes, porque a principios de los 70, con estas motos, hacer ese tipo de travesías, no cabe duda de que era una barbaridad. Pero fueron y volvieron. Bueno, pues estas son, sin duda, una de las joyas de esta colección también, que tiene todavía muchísimo más. O sea, estamos hablando ya de motos que, como bien decías, traspasan el utilitarismo y el ocio para pasar también al servicio. Sí, correcto. Hemos visto las motos aventureras que nos acabas de enseñar de Vultaco, pero aquí hay mucho más. Sí, hay mucho más. Aquí tenemos un concepto de moto que se desarrolla a mediados de los 70, que es, al mejorar la renta per cápita del ciudadano y esas segundas viviendas en la urbanización, en la sierra, en el monte, pues se compraban una moto para ir por el campo, sencillamente. Y aquí hay cinco claros ejemplos de lo que era aquello, lo que hoy llamamos trail. A continuación, tenemos el boom de las motos de 75 para los chavales. O sea, como heredando la motivación del padre con las anteriores, por los chavales de 16 años con su carnet A1, pues había una serie de motos que también utilizaban en esos fines de semana de divertimento. Bueno, mítica esta Puig Cobra. Esta Puig Cobra fue, vamos, totalmente icónica en la época y muchas otras que están aquí representadas y que, bueno, no podemos una por una. Eso es mejor que vengáis a verlo. Sí, sería imposible. Nosotros solo vamos a enseñar una parte porque son 300 motos. Aquí están, por ejemplo, ciclomotores muy populares, o sea, la Puig Mini Cross, pues casi... Yo creo que cualquier persona que incluso no sea un aficionado a la moto, alguna vez ha oído hablar del Vespino, de la Puig Mini Cross, de la Montesa Cota. O sea, yo creo que son nombres que quedan en la retina, aunque no seas un gran aficionado al motociclismo. Y esto ya un uso completamente distinto de todo lo que hemos visto en la moto que lo tenemos aquí. Sí, aquí hay un claro ejemplo de cómo la industria nacional, básicamente Vultaco, aunque Montesa y Osa también produjo, el suministro a diversos organismos oficiales, que fueron un sustento importante, insisto, en la economía, en algunos años maltrecha de las fábricas. El que los organismos oficiales fueran dotados con motos españolas, implicaba una fuente de ingresos importante para mantener los puestos de trabajo de los operarios. Y aquí, bueno, tenemos la clásica sangla de la Guardia Civil, la Montesa Enduro del Seprona, de lo que es hoy el Seprona, que en su día era la patrulla rural motorizada. Aquí tenemos una Vultaco frontera también del Seprona, la Vultaco Alpina Cruz Roja, que prestó servicios en la montaña. Y esta es una Vultaco matador de Bripac, de la Brigada Paracaidista de Alcalá de Henares, que también el Ejército se abastecía de motos nacionales. Bueno, pues en Alcalá de Henares hemos albergado siempre a la Brigada Paracaidista y ahora lo hacemos con esta exposición, Motos Made in Spain, a la que nos queda una última parte, pero yo te quería preguntar, Juanjo, de verdad, es un año, esta exposición va a estar un año, todo 2022. Es que hay que venir a verla ya, porque habéis hablado en la presentación de que aquí hay 300 motos, pero que por si acaso hay algún cambio, hay guardadas hasta 1.500. Casi 1.500, o sea, tenemos un parque de renovación que, lógicamente, durante este primer año, que esperemos que sea mucho más tiempo, porque entendemos que, al ser algo único en el mundo y el montaje que podéis ver, creo que es digno de más duración y es la predisposición que tenemos todos los ámbitos, la corporación municipal, los coleccionistas, los organizadores. Esta última fase, me gustaría hacer un pequeño hincapié, si me permite. Sí, cómo no. Esta última fase es lo que nosotros llamamos lo que pudo ser. Esto es la etapa final del éxito de la industria motociclista española y una serie de modelos o prototipos que nunca llegaron a ver la luz, pero que es un detalle inequívoco de la calidad de fabricación y de que hubieran tenido, estaban destinadas a ser éxitos de ventas. Pero aquí es cuando entra el mercado asiático, la mano de obra barata, y no podíamos competir contra ello. Estamos hablando de que estamos viendo desde una bultaco de 50 que podía llevar cualquier chaval hasta unas anglas de 500 centímetros cúbicos. Sí, sí, todo, insisto, fabricación nacional. O sea, la MTV se hacía en la calle Almogávaras en Barcelona, las anglas en Hospitales de Llobregat, la bultaco en San Adrián del Besós. O sea, eran poblaciones de mucha tradición motociclista y que hasta mediados de los 80 la iniciativa no paró. Un declive en España que aún así ha seguido teniendo, no tan pujante como antes, pero ha seguido teniendo un gusto por la moto. Sí, sí, sin duda. O sea, la afición al motociclismo en España es permanente. Esta fase que entramos ahora, hago un pequeño inciso, son, digamos, como una docena de motos icónicas. O sea, motos que marcaron una época que eran o que la tenían los privilegiados o que la deseaban los que no la tenían. Pero fueron motos que en su momento, más bien lustros diría, marcaron una época. Desde la Vespa en todas sus vertientes, las rivales, bultaco, metralla, montes e impala, que eran, pues bueno, permíteme la comparativa, como el Real Madrid-Zaletti, ¿no? Sí, exacto. Algo parecido. Luego, vehículos deportivos de pequeña dimensión para los chavales más jóvenes. Vespino, universal. O sea, decenas y decenas y miles de Vespinos se han vendido. La Montesa de Trial, infantil, 7.000 motos vendidas, un éxito de superventas. La Putsch Minicross, que hemos hecho mención, la reina de las urbanizaciones. Y bueno, pues las más significativas de otras especialidades, especialidades como el trial, el enduro o todoterreno entonces. Y por último, la Osa Yankee, que fue una motocicleta adelantada a su tiempo y que, bueno, pues entró justo cuando el producto extranjero entraba en España, las motos japonesas, etc. Y bueno, no es que quedara en un mero proyecto, pero se quedó en algo anecdótico. Y moto muy codiciada y deseada por los coleccionistas. Y por último, iba a decir que no menos importante, pero quizá de lo más importante es el departamento de competición. ¿Cuánta competición amateur y profesional hemos vivido y hemos disfrutado en España, Juanjo? Bueno, yo personalmente, por mí mismo, de chaval, corrí a motocross allá en los años 70. Y había fines de semana que corríamos tres carreras de motocross. Sábado por la mañana en X sitio, por la tarde otro y el domingo otro. Y muchas veces he competido en el circuito que había en Alcalá de Anárez, en el Gurugú. Hace gracia porque... Lo tengo en la retina, totalmente. Porque ahí hay un vinilo que dice, en todas las fiestas patronales, había una corrida de toros y una carrera de motocross. Efectivamente, en los pueblos medios o incluso pequeños, era como el evento del año. O sea, el que fueran pilotos de motocross, de media geografía española o de cualquier punto, era la gran fiesta del pueblo. O sea, ahora en una competición de motocross, si no es de un nivel internacional, la afluencia del público es relativa. Entonces, era impresionante. O sea, se podían juntar en el medio del monte, pues, 3.000, 4.000 personas fácilmente. Los tiempos cambian y aquello, pues, se recuerda con una nostalgia envidiable. Aquí entramos en lo que tú bien decías, el departamento de competición. Aquí está la historia, en este caso, de lo que es la velocidad a nivel nacional, solo motos nacionales, desde mediados de los 50, hasta el final de lo que era una moto nacional capaz de vencer en campeonatos del mundo. Todos sabemos, o muchos, pues, pues, el gran Ángel Nieto, Ricardo Tormo, Sito Pons, Cardus, Grau, Aspar, O sea, aquí hay motos, o si no son ellas, son las mismas, han ganado multitud de campeonatos del mundo, que todos es sabido que en las pequeñas cilindradas hemos sido los reyes de toda la vida en el campeonato del mundo de velocidad. Posteriormente, ya en MotoGP, pues, ¿qué podemos decir? Evidentemente. Pero eso es otra historia. Otra historia que no vamos a contar aquí, Juanjo, pero lo que sí vamos a contar aquí es... Pasa por aquí, por favor. Lo que sí vamos a contar aquí es la historia de la moto española, Motos Made in Spain, Juanjo, una exposición única en el mundo, que nadie se puede perder, en Alcalá de Henares y en toda la comunidad de Madrid, y bueno, creo que además van a venir seguramente muchos aficionados de la moto de toda España, porque la exposición merece la pena, Juanjo. Pues un mensaje para ellos, ¿por qué tienen que venir aquí? Pues tienen que venir, aparte de lo que acabas de mencionar, que es algo único en el mundo, tienen que venir porque la oportunidad de haber podido juntar esta serie de motocicletas, de modelos, sin duda gracias a coleccionistas de muchísimo nivel, como es el caso de los hermanos Lozano, Alcalaíno es de Pro y de Ignacio Medina, que ellos suman, pues no sé, igual el 90% de lo que podéis ver. Pero en estas imágenes hemos visto un pequeño esbozo, y como muy rápido, sin concretar multitud de anécdotas de cada moto. O sea, aquí hay un sinfín de motos que tienen su propia historia, y solo por ampliar el conocimiento de lo que es el éxito de la industria motociclista española en el siglo XX, solo por eso merece la pena ver. Así que os invito a que vengáis cuando os parezca, y estaré aquí para informaros, enseñaros, mostraros, y todo tipo de consultas que queráis hacer a vuestra entera disposición. Bueno, pues además de ver una exposición única en el mundo, Motos Made in Spain, va a estar aquí Juanjo para explicarla. Nosotros poco podemos deciros más de todo lo que hemos visto. Tenéis que venir a Motos Made in Spain, en Alcalá de Henares.